Franklin y Cías tienen su material Sí, ¿verdad? Profe, ¿no vamos a hacerlo de formateo? ¿Anda? No Ah Pues se voy a tentador también Podría ser, podríamos tomar unos periodos para una cosa y otro periodo para otras Podría ser, pero O sea, si usted tiene ahí el material a la mano Sí, Rubén Sí Bueno, podríamos podríamos tomarlo, ¿verdad? Los tíos no son muy complejos ¿Tienen su memoria ahí lista, no? ¿La dejaron con GPT, no? Sí, como lo dejamos la última vez ¿Y se metieron con el teléfono ahorita? ¿O se tienen que meter con el teléfono? Yo estoy con el teléfono ¿O sí es? Igual, profe Sí Bueno Si ya tienen su memoria apaguen su máquina Fíjense, pues Bueno, les les comentaba, ¿verdad? Que cuando uno va a formatear el problema de una máquina o el problema de estas memorias es que no debe entrar a Windows ¿Verdad? El problema está que cuando formateamos ¿Cómo sabemos cuando es Windows y cuando no es Windows? No sé si ustedes han visto cómo inicia Windows Cuando inicia Windows aparece el circulito de Windows y dice y dice iniciando Windows ¿Verdad? Mientras que cuando lo formateen va a decir iniciar programa o iniciar no me acuerdo qué es lo que dice Entonces sí es un poquito diferente Pero miren pues lo que van a hacer es van a apagar la compu ¿Sí? Ya apagada la compu van a meter la memoria y cuando esté apagada la van a encender y solo encendiendo y van a presionar F9 ¿Sí? F9 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 y les tiene que aparecer ¿Cómo se llama esto? Les tiene que aparecer ¿Cómo se llama esto? La cuestión ahí de con qué va a iniciar ¿Sí? Entonces pues ahí seleccionan ustedes la memoria USB pero de todos modos me enseñan ¿Verdad? O sea me enseñan cuando cuando esté apagada la cuestión porque si no les da así yo creo que o sea ya formateo ¿No? No todavía no No provee Porque si no les si no les reconoce lo del F9 pues hay que entrar al BIOS y hacer algunas modificaciones ¿Verdad? pero de todos modos si vuelve a entrar Windows con la memoria de ustedes adentro pues se va a echar a perder ¿Verdad? Pero apaguen su máquina Apáguenla completamente Apáguenla completamente F9 mi estimado Franklin O sea ya con la memoria adentro F9 la enciende y F9 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 un montón de veces ¿Qué le dice? Puches creo que a este Ocías sí le salió vamos a ver ¿Quién dice ahí Ocías? Ah bueno en el caso suyo sí ahí abajo creo que está la memoria ¿Verdad? ¿Le reconoce la memoria? ¿Ocías? Sí profe en las opciones ahí elija la memoria ¿Cuál es eso? ¿Hay dos profe? No ¿Y cómo va? ¿Hay dos unidad de disco duro USB UF? No tiene que decir la marca de la memoria Ah aquí está ¿Qué memoria le puso? Aquí está Ah es una Kingston Sí Ah entonces se elija del Enter y ahí va a iniciar el formateo y ahora Franklin Continúa a la información con información provide pilot at support detalle blablabla versión view UEFI ROM service tag video uso problema input acry check o sea que no lo como que no lo deja ser mi estimado vamos a ver vuelvo a apagar la compu y vuelvo a entrar si no apache el botón un buen rato hasta que se apague la compu tranquilo ya prof dele otra vez vamos a ver con F9 pero ya tiene la memoria bueno ya tiene la memoria puesta sí sí sale lo mismo ajá ahí dice preboot system performance es que y que más le dice ahí es que no alcanzo a ver saque la memoria la memoria mi estimado josías su memoria no lo dejó formatear porque ahí dice usuario mire sí ya saque ya saque seguro que boteó bien la memoria sí porque no vi lo tiró de una vez lo tiró nuevamente a su su lo dejaron con GPT ya va muchachos sí y ese ruido lo está haciendo la suya Brennan ajá puede mostrarme lo más cercano quiero ver lo dice voy a buscar en internet el problema vamos a ver crítica al error messenger dice voy a quitar ahí pero vamos a ver dice error person view view 4 4 4 0 0 punto 20 wifi rom 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Ya puede quitarlo? Solo estoy viendo cuál es el error ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Entró a Windows? Se quedó negro Pero no le reconoció la memoria Fils No, porque Ahí te vamos a ver Apaguen nuevamente las máquinas, perdonen Y cuando la enciendan Presionen F10 Varias veces No, entonces Mi estimado Franklin No es F10 Sino tal vez es F2 Ahí aparece F2 y F2 Al inicio Tiene la esquina ¿Y cuál dice BIOS? F2 O F12 Creo que es la 2 Presiona F2 Ahí ya Usted sí entró Mi estimado Vuelve a pagar Vuelve a pagar Y F2 Este sí ya ingresó Mi estimado Voy a donde dice Configuración Solo que ahí no funciona El mouse Mi estimado Solo funcionan Las flechas Y el enter Salir ¿Qué dice ahí? Salir ¿Qué dice ahí? Mi estimado ¿Así es? ¿Salir guardando los cambios? Pongo que no Bueno Y vaya ahí A configuración Ya profe Es que no alcanzo a ver ¿Cuáles son las opciones Que le da? Mi Sí Ah Idiomas ¿Qué más? Tecnología De virtualización Ventilador Encendido Modo de teclas Acción Con Configuración De USB 3.0 Antes del ISO Ajá ¿Y otra? Opciones De arranque ¿El enter? ¿El clorpe? Opciones De arranque Ahí está ¿Y qué le aparece ahí? Sí Es que no alcanzo A ver Su cámara Es muy Baja Por eso Necesito ¿Qué opciones Tiene? ¿Varias rojo? Por eso Vaya Diciéndome La suerte Y me dice Si están Activadas O desactivadas A ver Arranque De unidad CD Romney Sí Ajá Activado Activado Ajá Adaptador De red De arranque Desactivado Ajá Compatibilidad Compatibilidad Heredada Activado Y solo eso Luego me Vivo hasta acá Pero si le dice Activado No le No le No tiene ninguno Desactivado Solo el de Solo uno Solo el de ¿Solo el de qué? Adaptador De arranque De red De arranque Adaptador De red De arranque Y dice Desactivado Y no tiene Ningún otro Que diga Desactivado ¿Aquí hay otro? ¿Arranque Seguro? ¿Ah? Arranque Seguro Pero No tal Y Y puede Ir hasta El de abajo ¿No? Sí No pero Ahí está En el Digamos En el penúltimo Lo que dice Hasta abajo Donde dice Orden De no sé Ah sí Se puede ir Debería De dar Ahí está Bien Es que ahí Está activado Los heredados Digamos Franklin Y usted Vamos a ver Vaya Donde diga Donde diga Boots Donde dice Boots Solo con las teclas Windows Boots Manager Firebox Boots Windows Boots Manager WeFi Boots Baja Baja Donde diga WeFi Boots Vamos a ver Ahí Dale enter Quiero ver No va a ningún lado No solo Selecciona Ahí Solo le puse Un guión Acá A la hora De darle Enter Un guión Medio Yo le puse Un guión Medio Ahí Acá Change Value Set Default Save Exit Select Help Exit Vamos a ver Dele ahí En main Quiero ver Vamos a ir Viéndolo Que rara Su tela Ahí Quiero ver System En Abuse Version Product Name System Memory Memory Speed Cable En Advance Advance Virtualización For Direct Integrate NIC USB Emulation USB Wake Support Disable Sata Operation Adapted Waking Enable Function Cave Battery Help Camera Battery Church Disable Advanced Battery Support System Revolution Donde diga USB Wake Support Cámbiale Ahí A A Cómo se llama Esto Con F6 Parece que Se le Cambie Este Naval Vaya Segurity System Power Chips Let's go To F1 Tp Tp 14 Wi-Fi Ahora Vaya Boots Ahí Donde Está Windows Boots Manager Dele Entra Ahí No dice Nada No Submenú Regresa ¿Con cuál Regresa Creo que Es con Escape Dele Donde dice Fire Bootser Option No sé Qué Abajo Ah No lo Dejaba Dele Ahí Donde dice Windows Boot Manager Ahí Delete Boot Option Dice Windows Boot Manager Dele No Y ahí Donde dice Wi-Fi Boot HDL Con F6 ¿Se van a ver Qué hace? Nada Nada Profesor F5 Nada Solo va Cambiando El Y cuando Le da HDD Uno Windows Boot Manager Cuando dice Cuando dice que Tenía ahí El más O el menos O el guión ¿Qué era lo que Hacía? Ponía un Un guión Medio Aquí Ahí está Ahorita Ahorita ya puso el guión Medio Aquí está Al principio A ver si no es por el GPT Salgamos Demole F10 Que sí Igual O si es Quiero ver algo Con O si es Antes O si es Cámbiale Sálgase de ahí O si es Y apagan La máquina Nuevamente Ponga La memoria Y pongo otra vez F9 Mi estimado Así es Solo cambia La memoria De Puerto USB Quiero ver Y dele Otra vez F9 Aunque lo raro Es que ya se lo había Detectado F9 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 Saqué Saqué la memoria O sea Cuando la cambió De puerto Y le dio F9 No le puso nada Pero F9 Varias veces Así como Al principio ¿Vuelvo a apagar Vuelvo a apagar Varias veces Pero ponga la memoria La memoria Ahí si se lo va a apagar Ahí si se la reconoció Dice unidad de descubro Ahí tendría que ser Ahí tendría que ser en esa que dice King No sé qué Esa es la Esa es la marca de la memoria ¿No? ¿No? ¿Sí es? Sí, profe Es esa Dele enter Quiero ver Dele Un teclazo Ahí, ahí Solo con uno Ah, caray ¿Qué tiró ahí? Unas líneas Unos puntos Y la vez pasada No lo había hecho Lo mismo Y después ¿Qué hizo? Se quedó ahí un rato E inició Windows Sí Inicia No lo toma Ok Bueno Y probemos por última vez Franklin Miremos si le tira lo mismo Con F9 Debería tirar lo mismo ¿Será que puede? Será porque lo estamos haciendo Con GPT Puede ser ¿Qué le dicen Ese mensaje Franklin? With color brush display No Vale que no Y tira ese mensaje Sí Y ahora que está haciendo Tirando los colores ¿No? Y da el mismo error ¿No? Ahora dio otro Como la vez pasada No le daban Ni sí Ni no Entonces desaparecían Solito El mensaje Ahorita que le di No Ahora ya aparece Este Y ese mensaje ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tal vez le hubiera dado Que sí Vuelvo a lo Apáguelo Y ahora dígale Que sí Vamos a ver Bueno Hagamos algo Salgamos de este Y conectémonos al otro Bien Salgamos de este